Cuando anunciaron Toy Story puse mi mejor cara de crítico amargado Porque pensé que simplemente empezarían a ordeñar la gallina de los huevos de oro Para convertirla en cats Guacala Después de todo su última parte ya había cerrado todo Andy con el traspaso de sus juguetes a Bonnie fue el cierre de una etapa Y el paso a su vida adulta Por otro lado Woody maduró y dejó de pensar solo sobre su destino Y entendió que lo importante es la felicidad de su dueño Atesorando los lindos recuerdos vividos por ambos O tal vez no, porque pensándolo bien Andy tomó su decisión por el mismo En cambio Woody simplemente aceptó lo que estaba sucediendo pero no fue decisión de él Aún faltaba el epílogo Cerra la historia de Woody, el protagonista de esta aventura Y es eso lo que es Toy Story 4 Usé la palabra epílogo intencionadamente Ya que esta nueva cinta no se siente como el comienzo de una nueva aventura con Bonnie Y por lo tanto una nueva trilogía, cachín Si no como ese capítulo restante del libro que viene luego del final de la aventura del héroe Para cerrar cabos sueltos El epílogo me recordó un poco como me sentí con Breaking Bad Todo el desarrollo de personaje y batalla con el jefe final se cerró en su penúltima temporada La quinta temporada no es mala Pero la sentí más que nada como el cierre final para los protagonistas Que un último arco argumental No sé si es buena idea colocar a Breaking Bad en una review de una peli para niños Pero fue el mejor ejemplo que se me ocurrió Estas últimas páginas no es sobre Bonnie No es sobre la amistad con Buzz Ni siquiera es con la pastora guerrera Y su historia de amor Es simplemente sobre Woody Cómo sobrelleva la pérdida de Andy Y cómo debe dejar de encontrar su valor a través de los demás Y aprender a tomar sus propias decisiones O la vida adulta ¿Se acuerdan que en el video anterior dije que toda la trilogía de Toy Story es un cúmulo de crisis existenciales y de identidad? Con los juguetes con conciencia de sí mismos Preocupados de encontrar su lugar en el mundo y no ser reemplazados? Pues aquí hay preguntas existenciales para todos Pero antes de continuar pongámonos en contexto en su trama sin spoiler como siempre Woody acompaña a Bonnie en su primer día de clases ya que no quiere dejarla solita La pequeña es un nuevo amigo literalmente llamado Forky Hecho de basura literalmente Sobrantes del tacho de basura que Woody recolectó para ella En un desesperado intento de sentir que su existencia valía algo Hablando de aquello Disney dime la definición de dinero fácil ¿Cachín? El problema de este nuevo caro amigo es que tiene una crisis de identidad Todos le dicen que es un juguete pero él se siente que pertenece a la basura Bueno es basura Woody intenta ayudarlo a que encuentre un lugar en este mundo cruel de niños que te olvidan y desechan Pero en ese ejercicio se encontrará a sí mismo ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué cuesta más caro que yo este tenedor de miel? La familia va de camping para celebrar el ingreso de Bonnie a la emocionante vida escolar En ese viaje el tenedor se aburre que le digan juguete y se escapa Woody va a su rescate Y en su camino a casa se encontrará con su vieja peor es nada Betty Quien ahora es un juguete perdido y le enseñará a Woody las bondades de la libertad y no estar atada a un niño ¿Podrá Woody volver a tiempo con el tenedor usurero? ¿Podrá Woody resistir la tentación de esas caderas peligrosamente pronunciadas para una película infantil? ¡Dete de nuevo Pixar! Descúbrelo ustedes mismos en Cines Antes de seguir con Woody y sus viajes espirituales Hablemos de Toy Story como película Fuera de su mensaje y esa obligatoria patada a tu infancia Que puede nublar tu juicio ¿Sus historias y personajes están a la altura de las demás? Bueno, la pondría a la altura de Toy Story 2 Porque la 1 es inolvidable por su valor histórico Y la 3 es la 3 ¡Hey! Esperen un segundo En ningún momento he dicho que es mala Es Pixar y la más floja de sus obras Siguen estando por encima del estándar del cine hoy en día Sobre todo de las infantiles La curva es más o menos así Tiene un buen inicio Un desarrollo no tan interesante como esperarías de Pixar Pero en el último acto despega Yo por Dios nunca pensé que su final me fuese a emocionar más que la 3 De hecho si fuese por su final Yo la pondría rivalizando con la 3 y la primera Pero es que el camino para llegar ahí es poco impresionante Comparándola con las demás Mientras la veía durante el acto 2 La calidad de su historia me recordó mucho a los especiales de Toy Story Como el de Halloween Ya sabes, esos cortos para televisión Espera, ¿Cortos? Esa palabra me suena ¡Me acabo de acordar! ¿Dónde está mi clásico cortometraje antes de una peli de Pixar? ¿El cine me ca- Ah no, o la traición hermano Claro que esto no significa que no sea divertida Está lleno de esos momentos clásicos de su humor blanco Con las situaciones que tienen que pasar los juguetes en el gigantesco mundo real Y sus ideas para no ser descubiertos ¿Puede ser que esto se deba a que la tercera parte dejó la vara muy elevada en esto? Lotso realmente se sentía como una amenaza Y su trasfondo trágico era bastante bueno Siendo la guardería un lugar ideal para sentirse desechables El cual era el tema de su cinta Aquí podríamos decir que hay una antagonista Pero no tiene tanto peso como el oso Es una muñeca de porcelana La cual quiere la caja de voz de Woody Para repararse y que sea tomada en cuenta por su niña especial Ayuda a cerrar ciertos cabos sueltos en este viaje de autodescubrimiento de Woody Pero la misma cinta le da mucho menos protagonismo del que merecía Y termina dejándola de lado Es como si a medio camino de escribir el guión O en las ediciones finales Hubieran decidido cambiar su rol en la historia El personaje que si me encantó fue Betty O Bobip El cual al parecer es un hombre en inglés Ha pasado 7 años a Lotarsana En el exterior Sin un niño que la proteja Por lo cual estaría justificado que ahora sea una guerrera Ella es el contraste de Forky Mientras que el tenedor de 24 kilates Está en una crisis de identidad Betty ya encontró la suya Y le ayudará al vaquero a encontrarla también Es un juguete perdido Pero que no está perdida por dentro Oh, ese es sabio Es increíble que una peli para niños Tenga mejor escritura y mejor desarrollo de personajes Que muchas que se hacen llamar serias Esto incluye los nuevos personajes secundarios Que también complementan el mensaje de encontrarse a sí mismos Están el pato y el conejo Quienes son los típicos peluches dobles pegados de la mano Son juguetes de feria En busca de que alguien los gane como premio Pero como esos juegos están algo trucados Es difícil que ocurra Por los trailers pensé que serían esos típicos personajes Que en el intento de ser desagradables Con los demás personajes de la peli Terminan siendo desagradables para el espectador Pero realmente son bastante carismáticos Aunque no tengan tantas intervenciones Son medias psicópatas Pero caen bien con sus locuras Hay una pequeña policía Que pertenece a esos juguetes tipo almeja Como Polly Pocket o Mighty Max Oh, mi próstata Creo que fue la peor crisis existencial De todo Toy Story Es la típica hiperactiva Que funciona como la compañera de Betty No influye mucho en la trama Pero tiene sus líneas divertidas Pero el favorito de todos Será Duke Caboom Quien está doblado por el nuevo novio de internet Keanu Reeves Es la única vez que me arrepiento De ver una animación en su versión doblada Si, he fallado Then check this out Volvemos a Woody Esto es una información Que la deben haber escuchado un montón de veces Si eres fan de Pixar En los voceros iniciales de Toy Story 1 Se pensó en Woody Como alguien mucho más siniestro Que el Woody actual Autoritario, envidioso, egoísta Pero los directores pensaron Tranquilo viejo Es demasiado Darks Para una peli infantil Así que decidieron suavizar su personalidad Aunque con las mismas características Un poco mandón Siendo el sheriff de la comunidad del juguete Un poco celoso y envidioso De perder su lugar como favorito de Andy Y un poco siniestro planeando La desaparición de Buzz Es innegable que Woody siente un gran cariño por Andy Pero también por perder su lugar en este mundo Esto se repitió con Toy Story 2 Donde empezó a preferir la fama antes de su familia En Toy Story 3 Se negaba a tener que cambiar su dueño Ya que Andy era quien lo completaba Tal como el cuasón completa a Batman ¿Han visto estos carteles de abrazos gratis? ¿En verdad esas personas quieren dar felicidad a los demás? ¿O son ellos los que realmente necesitan Ser abrazados? Hmm Bueno exactamente eso es La cuarta entrega de Toy Story Abrazos gratis de MUBI Woody perdió su lugar como sheriff Ya que la muñeca de trapo Es la jefa de los juguetes de Bonnie Woody ya no es el juguete favorito de su dueña Ha perdido la única cosa que lo validaba Woody no estaba buscando un niño al cual hacer feliz Sino un niño que le diera un propósito a él Estaba sufriendo las consecuencias del apego excesivo Cuando te aferras a las cosas más de lo que se debe Y haces que tu vida gire en torno a un único pilar Tal como dijo el sabio filósofo moderno Pansecheda Lo único permanente es la impermanencia El cambio es algo que vendrá tarde o temprano Todo tiene un inicio y un final Perderás muchas de las cosas a las cuales estás apegado Durante tu vida y llegarán nuevas Siglos se abren y se cierran Es inevitable como Thanos Woody siempre se había validado a través de los demás Siempre pensó que era obligatorio pertenecer a un lugar Y tener un único propósito Simplemente por ser un juguete Pero nunca había tomado las riendas de su propia vida Tomar sus propias decisiones Ser lo que él quiere ser ¿Cuáles serán esas decisiones? Eso tendrás que descubrirlo tú En el cine ¿Qué decisiones tomarás tú? Eso también tendrás que descubrirlo Por ti mismo Hasta el infinito Y más allá ¿Qué te ha parecido Toy Story 4? ¿Deseas más cintas de sus aventuras? ¿O crees que este es un buen cierre definitivo? Y es hora de decirle adiós vaquero Si te ha gustado este video puedes dejar un me gusta Y suscribirte con campanita y todo Puedes hacer clic en la parte superior derecha Un top con todas las películas de Pixar Muchas gracias por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Gracias! André! First читergé